Me he escondido debajo de un puente en un túnel que huele a mierda porque mis padres no me dejan jugar Fortnite Voy a pasar toda la noche aquí Hostia, me está llamando mi madre, mirad Sé que siempre inicio los vídeos súper enérgicamente, pero en este caso no puedo Sí chicos, lo habéis visto en el título, me he escapado porque no me dejaba jugar Fortnite La verdad es que de vez en cuando se me va tantísimo la cabeza que a veces pienso que estoy súper loco Y ni se os ocurra decir que estoy loquísimo para hacer vídeos, ni se os ocurra Resulta que estaba grabando unas partiditas para un vídeo de Fortnite Llevaba 5 días sin jugar a Fortnite y además llevaba grabando una maldita hora Cogía la nueva escopeta que es una maldita basura, 20 de vida, 10 de vida y de repente ellos 500 de vida con una táctica gris Chicos, dejaros un like por la escopeta corredera, por favor que vuelva Si todos usáis mi código xartamx en la tienda, llamo al director de Fortnite y le digo que vuelva la maldita escopeta PAM ¡Ya! Bueno, que llevaba un cabreo de la hostia con el Fortnite increíble Venía del instituto súper cansado porque había hecho dos exámenes No olviden chicos suscribiros con la campanita súper importante con la campanita Os dejo con el resumen de la partida ¡Vais a flipar! Voy a ir al volcán de Fortnite porque me encanta esta nueva zona Hay muchísimo loot y muchísima gente Mirad cuántas personas caen Increíble, cae una persona, soy el puto amo Voy a caer en este cofre aunque no haya llegado Y a ver lo que hay Vale, perfecto, nos toca con su fusil que esto está 10 de 10 ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Sí señores chavales! Matamos al primero la partida Y vamos a por más Como veis chicos, el helicóptero de Fortnite ha vuelto para examinar esta nueva zona Y la verdad es que esta escopeta es una tremenda mierda Like si queréis que vuelva la pump Ahí está, tenemos mucha suerte y nos toca mini escudos ¡Sí señor! Y el helicóptero de Fortnite ha vuelto Bueno, ahora se acaba de ir para el lobby otra vez Aquí es cada tubería, aquí hay muchísimos materiales chicos Muchísimo metal y además muchísima madera Pillamos el geyser y nos vamos para la zona a buscar enemigos Tres horas después Voy a hacer esto ya que tengo a las deltas Y así voy a llamar la atención de mucha gente ¡Brother! ¡Brother! ¡Cálmate! Eh, ¿a dónde se han pirado estos Browstones? Ahí está el Browstone Number one One ¡Aló, aló, aló! ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? ¿Qué puto falso es este videojuego? Ah sí bro Va tío ¡Pero qué dices tío! ¡Pero qué coño dices tío! ¡Sí te presiona un buenísima tío! Aquí estáis me cago en vuestra putísima madre ¡Hijos de puta! ¡Cago en vuestra puta madre! ¡Hijos de puta! Aquí en el móvil tampoco tengo wifi ¿Qué pasa tío? ¿Quién me ha... ¡Coya de castigar el puto wifi? ¡Mierda! ¡Mierda! Sí chicos Después de 20 minutos hablando con mis padres Volví Y la verdad es que nada bueno pasó Vieron mis cascos y dijeron Te quedo sin Fortnite Mis padres me han castigado sin jugar Fortnite Apague la Play y a tomar por culo todo Vale chicos, mis padres están ahí Mis padres están ahí Vale chicos Va... O sea Hay muchísima oscuridad Vale chicos Ahora mismo Es súper tarde Son como las 10 o las 9 y media Mira de hecho Os lo enseño Son las 9 y 30 Entonces yo Adiós Y ya si quieren buscarme Que me busquen Vale chicos No veo una mierda Y por eso tengo que ir con la linterna encendida La verdad es que va a ser bastante hardcore Porque mis padres no se lo van a esperar para nada Muchas veces cuando me castigan mis padres Pues voy a mi cuarto a hacer deberes Pero esta vez Esta vez Por castigarme Ha pasado lo que va a pasar Esto es nada más un troleo a mis padres Y quiero ver su reacción Porque a lo mejor ni me llaman Ni nada Ni se preocupan por mí Ahora posiblemente me meta la hostia de mi vida Bajando por aquí Y mis padres pues nada Ni se entererían Vale pues lo que voy a hacer Es irme como a 2 o 3 kilómetros Y ya después me voy a esconder como Debajo de un puente Vais a ver que hay un túnel enorme Y la verdad es que Hace muchísimo frío Nada chicos Deciros que nos lo vamos a pasar genial en este vídeo Y let's fucking go Chicos Enfrente mía hay una carretera Y la verdad es que voy a ir en cuclillas Porque muchísimas veces Por aquí pasan coches Y la verdad es que No me gustaría que llamasen a la policía Ahí ya hay personas Bajándose de la moto Y ahí hay una puta grúa O sea que yo me voy a agachar Y me voy a pirar Poquito a poquito Chicos mirad Ahí ya hay una persona La tengo que esquivar Vamos La tengo que esquivar 100% Cuidado chavales Ahí hay otra persona Hostia puta Hostia puta No me pueden ver Ni de coña me pueden ver Vale chicos Solamente si esquivo a estas dos personas Ya está Ya lo tengo todo hecho Porque además es ir Por una carretera abandonada No está abandonada del todo Pero es que ahí casi nunca pasan coches O sea que si salgo de aquí Ya estaría todo hecho Chicos Ahí hay un puto coche Hostia puta Corre Chavales Chicos Yo no miento Cuando digo que hay muchísimo viento Y lo que decía de la carretera A ver si se enfoca Y lo que decía de la carretera Es que nos tenemos que ir por ahí O sea Aquí Jamás 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 He visto que pase un maldito coche Está desierta esta carretera Vale chicos Aquí viene el tramo más peligroso Y donde más se nos pueden pillar Justamente aquí En cualquier segundo Puede pasar un coche Una persona O los policías mismos O sea que voy a tener bastante Bastante cuidado Con que no me vea ningún puto coche Ahora, ahora, ahora Libre, libre, libre Libre, libre O no viene un puto coche Escándate Chavales Chavales Vale No hay nadie Chicos De momento hay bastantes coches Entonces Voy a meterme por aquí Es que de momento Hay demasiados coches por ahí Entonces paso a jugar Mirad el bosque chicos Aunque no lo estéis viendo Ahora se enciendo la linterna Mirad Me está llamando a mi madre Mirad Después de 20 minutos ¿Eh? Artyom ¿Qué? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿No? ¿Ya doma? A mi madre Ya le he trolleado un poco Buah chicos Es que hay demasiados coches Hay que tener mucho cuidado Y agacharnos cuando viene un coche Nuestra oportunidad de ahora Esta es nuestra oportunidad No hay ningún coche chavales No hay ningún coche Buah Qué puto mal rollo Meterme por ahí ahora mismo 3 2 1 Dale Chavales Qué puto mal rollo Huele a mierda Aunque no estéis viendo nada Huele a tremenda mierda Es que tengo miedo De que venga alguien Me he escondido debajo De un puente En un túnel Que huele a mierda Porque mis padres No me dejan jugar fortnite Voy a pasar toda la noche aquí Es que chavales Mirad Qué puto mal rollo O sea Todo graviteado Madre mía Del amor hermoso Y que tengo que pasar Unas horas aquí Increíble Chicos Llevo aquí Bastante tiempo Y no quiero gastar La batería de la cámara Porque literalmente Queda un 1% No sé cuándo se me terminará la batería Pero es que se me va a terminar Ya de ya Mirad chicos Son Las 3 54 Buah Ahora sí que sí Voy a estar castigado Todavía Sí chicos Exactamente así Acabaron mis cascos De fortnite Es increíble La verdad es que Como los he dejado Ha sido una tremenda locura ¿Creéis que así podré jugar Al fortnite Con mis amigos? Yo creo que sí Habéis visto chicos No me podía resistir Porque es que llevaba Un cúmulo de la hostia Llevaba estresado Vamos Una semana Por los exámenes finales Por los vídeos Entonces estos pobres cascos Sufrieron mi ira Sufrieron la ira De Harta Game Y bueno chicos Espero que nunca hagáis Lo que hice yo Destrozar cascos Porque literalmente Es una locura Yo he sido Harta Espero que os haya Encantado el vídeo Adiós Chau Chau